¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, vamos a ver este espectando randoms Os pongo en situación, ¿vale? Ha cambiado la playlist de lo que viene siendo Warzone Estamos viendo ahora mismo duos en Rebirth Island Y vamos a ver cómo se le apaña a la gente y vamos a ver si podemos aprender algo todos juntos aquí, ¿vale? Subo el volumen y nos vamos Que nos fuimos, amigos Tengo yo mis dudas, ¿vale? Tengo yo mis dudas, ya sabéis cómo empieza la vaina, ¿ok? Yo me tiro contra el suelo, le doy al botón de espectar y vamos a ver qué tenemos aquí Nivel 101, ¿vale? Primeros instantes de la partida, se tiran en la zona de la fábrica Entre comillas, yo este edificio la verdad es que siempre, no sé, es el edificio tocho al lado de Decon O al fondo, al lado de Bion El típico, ¿vale? Que estás controlando esa y la zona del bidón y muchas cositas Ok, combate cercano, muy bien Remata con la mano, muy bien Ese detalle está genial, ¿por qué? Pues porque no gastan las balas del cargador, ¿vale? Por si acaso viniese un compañero o un algo por el estilo, ¿vale? Nivel 7, este muchachote, ¿eh? Ojito, ¿eh? Hemos cambiado ahí en un momentillo porque al señor combate se lo han cepillado un poco No sé qué es lo que ha pasado, sinceramente Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Estás escuchando ruidos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ok, sí, los tiene abajo, muy bien Lo craquea, le va a perseguir Deniega lo que es el revivir Se queda sin balas y mientras el compañero se está muriendo Pues él se muere, bro En fin, un equipo menos, gente Vamos a ver quiénes son los siguientes ejemplares individuos Lleva cargador con balas de estas que echan la viruta esta rara, ¿vale? Lo tóxico, muy bien Me sirve, nivel 10 Hay una cosa que a mí me está sorprendiendo, ¿vale? Y es que últimamente, a pesar de que, bueno, pues yo no juego el juego en directo y demás Sí que es verdad que estoy atento y he hecho alguna partida de vez en cuando Me sorprende que esté viendo tanta gente sin prestigio con niveles tan bajos, ¿vale? Me sorprende y a la vez me preocupa, ¿vale? Porque por una parte todo el mundo puede pensar que son jugadores que han sido baneados Que empiezan a jugar y tal Pero por la otra, eso a mí no me sorprende, ¿vale? Pero por la otra, por lo que sí que me sorprende es que tampoco parece que sean jugadores Que sepan jugar de toda la vida o sean tan tan buenos, ¿vale? Por otra parte, si todos los jugadores nivel bajo sin prestigio y demás que yo me encuentro Son jugadores que han sido baneados en sus cuentas principales Significa que Ricochet a lo mejor tan mal no lo está haciendo, ¿vale? Pero bueno, simplemente digo que es curioso, ¿vale? Es curioso Ahora aquí tenemos un nivel 37 Yo sinceramente creo que el motivo principal de la película esta De los niveles bajos es que la peña no está jugando tanto, ¿vale? Creo que la gente entra esporádicamente cuando tienen un amigo O tienen un par de amigos y se conectan y juegan y eso Pero lo que es viciar de viciar de subir niveles ahí a lo loco, no ¿Vale? Por otra parte, en esta partida, si os fijáis, ese muchachote pues se ha quedado AFK Y no sé, sinceramente, eso también me sorprende Me estoy encontrando en las partidas cositas muy raras como gente que no se mueve y eso, ¿vale? Creo que es simplemente una representación real del desinterés que hay por parte de los jugadores Porque es que, natural, ¿ves? Ese muchacho ahí se queda tieso de pie, ¿no? Son cositas que no entiendo, ¿vale? Son cosas que no entiendo Y la realidad es esa, ¿vale? La realidad es que la gente no vicia tanto, no suben tantos niveles Esto, por supuesto, está influenciado 100% por la peña con la que te muevas, ¿vale? Porque si tú eres nivel 300 y juegas 24-7 Tú no representas lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Tú eres uno de los pocos que siguen viciando como un jabato, ¿vale? Pero yo simplemente digo eso, ¿no? Mirando un poco desde fuera que parece que la peña pasa un poco el punto, ¿vale? No obstante, te han tumbado Vamos a centrarnos en el gameplay, gente Que vamos por la mitad de la partida y quedan 12 personas O sea, no sé Es que esa es otra, ¿eh? Han pasado 5 minutos y literalmente quedan 12 personas Son cositas curiosas, ¿vale? Curiosas, pero bueno Estos dos están aquí atrincherados Su compañero le está cubriendo la espalda Muy bien, las escaleras por ahí no debería poder subir nadie Este papo ha apuntado un poco ahí a lo loco Y luego ha fallado todo lo que tenía que fallar O sea, ha sido muy raro, ¿vale? Se lo han cepillado Me sirve Muy bien, vámonos con otro A ver, mi compa ¿Carga ya la partida o no? Ok Tenemos aquí al compañero en el tejado, ¿eh? Nivel 50 Está bien eso, muchachote Ten cuidado Espero que esté escuchando las escaleras de la derecha, bro Eso Mírate por allí un poquito Su compañero va a aparecer volando ahora Muy bien Vale ¿Y qué va a hacer el compañero? ¿Se va a tirar al tejado sabiendo que tiene un equipo debajo? Se ha tirado, ¿eh? ¿Se lo van a cepillar o qué? Por cierto, él aquí de Chile ¿No tiene miedo ninguno a los francotiradores? Es curioso Y a su compañero evidentemente se lo cepillan, bro O sea, no sé Creo que la peña no está jugando muy allá O sea, este tío es el que los ha matado hace un momento Y sin embargo ahora estaba ahí como full AFK ¿Sabes? Que no No controlo yo muy bien de la película, bro Eh... Amigo Amigo Hola Se me acaba de petar el OBS ahí bastante, ¿no? Lo que digo, tío La peña... Son niveles muy... Son nuevos jugadores, gente Son bots ¿O qué coño pasa aquí, bro? Son peñas que antes llevaban chetos Y ahora son niveles súper bajos Que les han quitado los chetos y ya no saben jugar O sea, yo tengo mis dudas, bro Por cierto, si se ha lagueado el vídeo Lo que sea ahí durante unos segundos Ha sido el OBS, ¿vale? Que se le va el pinzote Cuando se reproducen muchas cosas en pantalla y eso ¿Vale? No sé No sé Este pezando rando La verdad es que me está sorprendiendo muchísimo Porque estoy viendo No sé Que el nivel en sí mismo No es que esté alto o bajo No, es que la peña pasa de la partida olímpicamente A todo esto Quedan literalmente Cuatro minutos de partida ¿Vale? Y quedan Tres equipos de dos O sea Tres por dos, seis Sí, o sea Seis personas No entiendo nada Muy bien Vamos a intentar sacar un poquito de jugo y de provecho al final Porque digo yo que No sé O sea, si le quedan cuatro minutos de partida Van a ser cuatro minutos campeando ¿O cómo? Ellos están en muy buena posición No tendrían por qué moverse El círculo de por sí No va a acabar en lo que viene siendo El mismo medio O deco ni demás Creo que va a acabar precisamente Para donde están ellos Pero son conjeturas mías ¿Vale? Aquí lo importante es que ellos están Organizándose como pueden Y un poco como quieren ¿Vale? Su compañero acaba de palmar ¿Por qué? O sea, le acaban de pegar un francotiradorazo ¿O qué le pasa al compa? No entiendo nada Lo que sí entiendo es que este muchacho ahora mismo está un poquito nervioso Ok, tenemos un chavalín volando Se tira de ahí Traquea muy bien No ha fallado prácticamente ninguna bala No ha sido suficiente para matarlo Ok, pero También te digo que no ha fallado ninguna bala Se pone a hacer aquí el mongolo En plan Pegando cuchillazos No entiendo nada, bro De hecho, fíjate Si falta partida Ese chavalote sin cobertura ninguna Corriendo por ahí No, no comprendo I don't understand anything, my friend Pero lo que más me preocupa es eso, tío Que O sea, top 5 de la partida De 5 personas, eh No de equipo Y sigues respawneando Porque, como digo No se ha llegado lo que es al círculo Antepenúltimo, tío No sé Y luego tampoco parece que tengan tantísimo nivel No sé, tío Estoy aquí como una vieja del visillo Criticando a todo Kiski Pero es que de verdad Me estoy sorprendiendo O sea, esto es como Echarle un ojo así desde fuera a Warzone Yo lo recomiendo 100%, eh Cuando querráis aprender O querráis, no sé Ver cómo juega la peña Y por qué son tan buenos y eso Dedicarle un rato a ver cómo juegan, vale Acaba de entrar alguien por esa puerta Ok, lo entiendo Habrá aterrizado en el tejado Muy bien, vale Me sirve Aquí le dispara El otro parece que no se entera ni del clima Se ha tirado, no No comprendo nada Este está bien posicionado No tiene por qué moverse todavía El siguiente paso lógico sería Bueno, espérate tú A ver si no se mueren aquí en las escaleras, ¿sabes? Sería ponerme en la terraza de allí Siempre y cuando Sabiendo que no hay nadie Ni en las escaleras Ni debajo mía Ni encima mía en el tejado tampoco, ¿vale? Su compañero ha muerto Le estará dando ahí un call De que el otro está sin vida Sin chapas y sin nada Él hace el amago de ir a por él Pero mejor no, ¿vale? Ok, quedan dos equipos Dos contra dos A este se han zumbado Porque evidentemente te van a disparar Desde el edificio, bro Si no es en una ventana Está en otra Si no es en la tercera planta Está en la segunda, ¿sabes? Pero bueno Dos para dos, gente Su compañero está muriendo en Decon Y a este de repente ahora Se lo cepillan desde lo alto de Bio O sea Muy raro, bro O sea, los espectadores random La gracia que tienen es esta, ¿no? Que es como que, bro Esta peña no sabe jugar Son niveles nuevos Son nuevos jugadores O sea, mi verdadera pregunta es ¿Son nuevos jugadores? ¿Hay gente nueva entrando en Warzone a día de hoy? ¿O es gente que de por sí es Torpe jugando Porque siempre han llevado chetos Y ahora no llevan chetos Y por eso no saben jugar? ¿O son nuevos jugadores, tío? No sé ¿Se habrá venido gente del Fortnite de Warzone Con esto de la no construcción en Fortnite? ¿Me explico? O sea Por probar algo sin construcción nueva No sé, bro Muy random, bro Muy loco Muy loco Este espectador random Nos vemos, gente Hasta mañana Un abrazo fuerte